¡Suscríbete! 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 a veinticinco puntos del hater, pero bueno, todo espectro. ¡Uh! Que se la lleven, que se la lleven. Mira, se están intentando cargar mi espectro con un Franco. Lo nunca he visto, ¿eh? Ya es que ya no lo hacen con bazookas, ya directamente cogen un francotirador y se lian con el francotirador a... Mira, que Wazis ha hecho el pavo esa pistola. Contra el Kinky. Ya, pero para mañana. Si esta no hay arena, yo... Ya me conecto mañana. Uff. Así me hago por ti ahí, ¿eh? Vamos por la espalda. Hemos cortado la rocha uno, ¿eh? Porque no me ha sacado el hater, me ha sacado nada más que el espectro. Nada más empezó la partida. O sea, si me hubiese sacado... Es que no puedo sacar nada. Un shock de pico. Un shock de pico. Mira a ver. Claro, ese G te ha dicho que hay un par de fermillos. Es que me matas y me vengo, tío. Enseguida me vengo. ¿Sabes qué pasa? Los del equipo son malos. Son cojísimos. Vamos. Joder, me ha quedado sin balas ahí. He hecho una triple limpia el punto. UAV hostil habitado. El punto caliente. Condensadores al máximo. Atención. Se aproxima un Hellstorm hostil. UAV hostil habitado. Con batería batida. Se acercó a un server, un genético. Se fue a unil encima. Joder. No, Marcos. No me calles. El punto caliente. El punto caliente disputado. Caliente disputado. Unidad incendiaria neutralizado. Caliente disputado. Uh, qué calentitos está esto. El punto caliente muy caliente, eh. Oh, y el Cerberus. Hostia, Cerberus. Ya está. Qué pocas, ¿eh? Uff, me ha dejado nada. Estoy a 100 puntos del espectro. Nachito, entonces mañana modo liga o no? Buenísima. Lo chupan, Raps. Ya sabes que al final salta la libre. Toma. Al final salta la libre. Yo tengo fighters también. Uff, lo que está llevando. Encima son enfermos que no se van. Qué buena. Toma. Mejor que lo he doble, ¿eh? Lo he doblado todo, ¿eh? Ya lo veis. Toma, hater. Ah, no. Ya lo hemos tirado. Otro, Raps. Están matados. Sí me sacó nuclear. Tengo 20. Se lo lleva hasta de la costura duales. Ya ves. Pero, ¿cómo llevas 80 bajas? Llevo 80. Tú estás enfermo. Llevas 80 bajas. 83. No me he dado cuenta, te lo prometo. Estoy a poca la nuclear, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tiene pocas. Cuatro, Raps. A ver si dura la partida. Me saco la nuclear y todo. Lo que quiero es que dure. Me matan. No, buen. Me ha ido a 100, venga. 100 bajas, venga. 106, 18, voy. 107, 18, meñeño. Lleva tiempo en esa formación. Estamos jugando solos aquí. Encima, lo mejor de toque ahí. Un tío que queda 52, 39 y otro. Había dos tíos con tasa de 2. Así que ni tan mal. ¿Con qué ratas llevas? ¿El qué? ¿Con qué ratas llevas? Destrucción masiva. Racha de destrucción masiva. Ah, pillas, meño. Claro que sí, ¿o no? No. Ruin abarido. Aliado en camino. Punto caliente identidad. Ruin muerto en punto. Punto caliente controlado. Déjame punto, que lo mismo tengo. Ah, vale. Nada, nada. Uff. Confirmo la baja. El punto caliente es nuestro. Uy, qué limpieza. Madre mía, todo lo que viene por aquí, loco. He tirado. Ahí uno con la brecha y eso sí que me gusta a mí. No la hagas. No la hagas. Mucho enfermo, ¿eh? Están campeándome. No sé, cada bonito. No. Ah. Uuu. Me ha pegado una centex. Acroes de map, tío. Qué cojones, tío. Uy, 19. Sí, una centex. Sí, sí, acroes de map, una centex, tío. Pensando en nuclear. Desintegrado. Cerca o no, a uno de respuesta. Tirador aislado. Objetivo abatible. Joder, qué lástima. No me lo puedo creer, tío. Tiene un guardián o un pibe, tío. No. 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 Uff. Uff. Rojísimo. Con rojísimo, tío. Toma, púas. Con Nacho, igual que guafi. Pura chivas. Pura vergas. Uy, que llevo 20. No me da cuenta, loco. Como gozo. Madre mía, tío. ¿Quién es ese, tío? El zar de la coca. Estoy solísimo aquí. No. Una bala. Qué tensión. Disputar, chavales. Ay, que me quieren matar. Dos balas, tío. Ay, tengo que quedar aquí al punto, si no se acaba, tío. Y estoy ganando nuclear. Nuclear. Confirma la baza. Qué gusto, tío. Tía. Nueve balas. Hostia, tío. Como me ha sacado la c***. Ay, que se me hace al final, eh. Hostia.